Buenas damas y caballeros, bienvenidos a este video. En esta ocasión yo les voy a enseñar como yo voy a limpiar el mostrador de esta cocina. Sucio y está lleno de muchas cosas, todo eso hay que quitarlo y dejar libre el mostrador y después aplicar la limpieza. La limpieza la vamos a hacer con productos que tenemos en la casa, normal. Y después vamos a usar un spray especial para pulirlo y darle brillo. Y lo vamos a hacer paso a paso. Primero vamos a hacer el spray que vamos a ponerle para lo que es la limpieza. Entonces comenzamos a hacer la mezcla. Primero que nada tenemos que tener una botella vacía, spray. Entonces vamos a poner una parte de vinagre, una parte de jabón y dos partes de agua. Eso es todo. Bueno, primero que nada vamos a echar agua. Esta es una parte, esta es media taza. Entonces una media taza. Y la otra media taza son dos partes. Ahora de jabón, una parte. Ahí está. Y de vinagre vamos a echar otra parte. Ahí está. Ahora lo echamos en la botellita vacía. Y lo movemos. Y ahí está listo para rociar todo el mostrador. Se le echa por todo. Limpia el top de la cocina. Y ahora vamos a usar esta esponjita. Aunque no necesitamos. Ese espérito que hicimos es tan bueno que realmente no necesita. Usted puede ver con los dedos. Miren, yo le hago así. Vea cómo sale. Yo le hago esto. Vea cómo sale. Vea. Todo sale. Despega. Vea. De hacerle así suavecito. No tiene que echarle fuerza ni nada. Porque ya todo eso está. Todo lo que es grasa, mancha. Todo eso está despegado. Le da un aroma bien rico. Y se mantiene el aroma. Ahora lo que resta es. Quitar ese jabón. Aquí tenemos las toallas. Así que limpiamos todo el jabón. Entonces le vamos a pasar también toallas. Pero mojaditas. Para quitarle ya para como que quede ya lavadito. Bien, bien sin jabón. Y después ahí vamos al tercer paso. Para pulirlo. Y para sacarle bricho. Si no se han suscrito. Le pido que se suscriban. Que compartan el video. Para que lo vean otras personas. Y que me den un like. Así me doy cuenta que les gustó el videito. Y así pues sigo haciendo más videitos. Muchas cosas. Porque yo hago videos tutoriales. Al final les muestro como. A donde van a encontrar este spray. Que es el pulidor. Entonces sella y a la vez se pule. Y a la vez da brillo. Y le da mantenimiento. Y protege a la piedra de manchas. Suscríbase. Denme un like. Y compartanlo. Para pulirlo. Usted tiene que agarrarle y darle así. En esta forma así. Por todo lado así. Dale, dale hasta que se seque. Hasta quitarle todo el líquido que le echamos. Para hacer este procedimiento. Usted necesita como un rollo de papel. De toallas. De papel. De cocina. Bueno amigos ya. Lo pulimos. Como les enseñé antes. Y también le dimos brillo. Ya pusimos la barriguita. Ya. Le pasa la mano. Y está bien lisito. Por la pulida que le dimos. Que eso quita todos los residuos. Que se habían pegado al granito. Y que no le salen con químicos. Y vea como se ven las luces. El jabón. Mira. En la parte de abajo. Vea que lindo. Antes no se veían esas luces. Vea como se ve hasta allá. Inclusive podemos quitar la luz. Y usted ve como. Como se ve. Bien bonito. Ese líquido. Sella el granito. O el mármol. Y le da más vida. Y lo. Lo mantiene. Más bonito. Bueno. Este es el polidor. Este es el nombre del polidor. Este es el polidor. Ahí lo pueden ver. Este es un polidor. De piedra. Es un polidor. De mármol. Y también de granito. Sirve para los dos. Le da brillo. Le da protección. Y lo protege. Contra rayas. Y quebraduras. Este. Spray. Usted lo puede conseguir. En Home Depot. O en alguna otra ferretería. Denme un like. Un me gusta. Compártanlo. Y suscríbanse. Para que vean. Los próximos videos. Que Dios me los bendiga. Y estamos. En comunicación. Chao.